Habíamos quedado entonces en el sistema de lubricación Que dice que los motores se lubrican a presión con aceite Para todas sus partes móviles El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción Entre las diferentes partes móviles Cuando el nivel de aceite está bajo O la presión de aceite no es suficiente Puede encenderse la luz de presión de aceite del tablero Lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado ¿Qué pasa con esto? Que un motor que no tiene la suficiente lubricación Puede llegar a tener demasiada fricción Incluso a tener un desgaste inmediato de las piezas móviles Y lo que va a complicar obviamente el motor Y puede tener hasta que el motor se funda Que se tuerzan las partes Entonces tenemos que siempre estar atentos De que el sistema de lubricación esté funcionando de manera correcta Que la presión de aceite sea la adecuada Y también realizar el cambio de aceite como lo indica el fabricante Ya por ejemplo cuando se nos llega a encender la luz Que indica que el motor no está siendo lubricado Debemos detener el motor inmediatamente Y revisar obviamente y reparar la avería si es necesario Si no lo hace El costo de la reparación posterior puede ser muy alto Ya un motor fundido por ejemplo Puede costar muy caro la reparación Tienen que hacer el motor de nuevo prácticamente Así que es mucho mejor Va a salir mucho más económico quizás Si es que tenemos algún problema con la presión de aceite Detener el vehículo Incluso llevárselo en grúa al mecánico Que intentar llegar con el vehículo así como está por ejemplo Y que en el camino se nos funda el vehículo Y que tengamos este problema Dice Carolina No me pregunta A qué se refiere con la presión de aceite La presión del aceite tiene que ser obviamente El nivel del aceite tiene que ser adecuado Y la bomba de aceite Que esté generando la presión que corresponde Ya el aceite obviamente cuando el motor está detenido El aceite se encuentra en reposo En la parte inferior del motor En el cárter Que hace la bomba de aceite Que impulsa el aceite hacia todas las partes Hacia arriba Hacia todas las partes del motor Para que el aceite obviamente circule Por todo el nivel del motor Si la bomba por ejemplo no está funcionando como corresponde El aceite se va a quedar abajo Nomás va a intentar subir con el movimiento Pero no va a ser la presión suficiente Ya a eso se refiere con la presión Entonces como dije acá Que el efecto del aceite es minimizar el desgaste Y la fricción Ya siempre verifiquemos que el nivel del aceite Este en el nivel correspondiente Eso lo podemos realizar nosotros mismos De manera periódica Por ejemplo Levantando el capó Nos vamos a encontrar Con una varillita Que mayormente es de color amarillo Ya que va siempre en esta parte Como por la parte delantera del motor Es de color amarillo O de color anaranjado ¿Cierto? Y vamos a levantar esta varilla Esta varilla en la punta Va a tener un mínimo y un máximo El nivel de aceite tiene que oscilar Lo más cerca del máximo Ya si lo vemos Si el aceite está bajo Tenemos que ir al lubricentro Para que revisen Por qué está bajo obviamente Si es que está consumiendo aceite O si tiene alguna fuga Ya también tenemos que realizar El cambio de aceite Según lo que indica el fabricante Porque el aceite ya Cada cierto tiempo Pierde sus propiedades Ya se corta Ya no tiene la misma viscosidad Y ya pasamos al sistema eléctrico Ya los principales elementos Y funcionamientos del sistema eléctrico Serían el alternador Que es el encargado De producir la energía Esta entra en movimiento A través de una correa del motor Ya el alternador Como dice acá la frase Que es el encargado De producir la energía Para el vehículo Ya en este caso La batería por ejemplo ¿Cuál es la misión de la batería? Dar el primer arranque Dar la energía al motor de partida Para que el vehículo arranque Una vez que el vehículo arrancó El alternador es el que produce la energía Y a medida que va Obviamente funcionando el alternador Va produciendo la propia energía Para el vehículo Y va también Almacenando esta energía En la batería La batería es como un almacenador De energía nomás Que va a entrar en En juego, en marcha Cuando nosotros El vehículo está detenido Para solamente dar el primer arranque Ya entonces El alternador como dice acá Que entre el movimiento Esto a través de una correa Ya también será mucho Que a la gente Se le puede cortar la correa Del alternador O se puede tener No sé Puede estar muy poco tensa quizás Y no va a estar haciendo No va a estar funcionando De manera correcta Ya si se nos corta la correa Ya el alternador Directamente no va a estar funcionando Y nos vamos a quedar Sin energía en el vehículo Quizás no se va a detener De manera inmediata Porque va a empezar A utilizar la energía de la batería Pero una vez que la batería Se descargue por completo Nos quedamos sin energía Y el vehículo se detiene Entonces Si por ejemplo A mí en algún momento Se me llega a cortar La correa del alternador Puede ser por una piedrita Muy pequeña Ha pasado muchas veces Que entra por una piedrita Muy pequeña Ya sobre todo Cuando nosotros Nos movemos a grandes velocidades Le pega esta correa Y la puede cortar ¿Cierto? Y si se corta Nos podemos Se nos va a encender Inmediatamente la luz De la batería En el tablero Y vamos a empezar A comer la energía De la batería Ya también puede ser Que este tensor Estos tensores Que lleva acá Se queden pegados Y esto mismo Me corte la correa Del alternador Ya hay una correa Obviamente poco tensa Minimiza el efecto Del alternador Posibles fallas Y causas En el sistema eléctrico Algún fusible fundido ¿Cierto? Los fusibles impiden incendios Y deterioros En el sistema eléctrico Cuando falla Algún componente eléctrico Comúnmente se funda Un fusible Por ello es necesario Revisar y cambiar Ya por ejemplo Si nosotros tenemos Algún corte de circuito En el auto Siempre lo primero Que se va a quemar Va a ser el fusible Para evitar que se queme Quizás la pieza eléctrica Ya que es mucho más importante Un fusible Muchas veces son muy baratos No sé 100 pesos 200 pesos Un fusible Según el amperaje Entonces son como Unos protectores Del sistema eléctrico Los fusibles De repente Si a nosotros No se nos enciende Ninguna de las luces Por ejemplo Las luces bajas No están encendiendo Y las ampolletas Están buenas Tenemos que revisar Los fusibles Probable que quizás Haya hecho algún corte Alguna ampolleta Y se haya quemado El fusible También obviamente Pueden haber ampolletas Quemadas Si una ampolleta De lo intermitente De las luces señalizadoras Palpita demasiado rápido O sea Enciende y apaga Demasiado rápido Es posible que haya Una ampolleta quemada Una batería mal cargada También puede ser Cuando la batería Está mal cargada El motor Tiene dificultades Para encender Ya para darle arranque Especialmente A baja temperatura En invierno Y ya una batería Descargada Ya el motor No va a arrancar Ya cuando el motor La batería está Demasiado descargada El motor no arranca No hace nada Como les decía La batería es la encargada De dar el primer arranque Una vez que el vehículo arrancó Es el alternador El que produce La energía Es muy importante Dice Agregue solamente Agua destilada Si el nivel de líquido De batería es bajo Ya esta recomendación Está bastante obsoleta Porque hoy en día Las baterías Ya no son Son todas selladas Ya no se puede No son Son libres de mantención Como se llama O selladas Ya uno no las puede rellenar Vienen selladas Y una vez que la batería Falla Hay que cambiarla Ya las baterías Duran entre dos A tres años Máximo Entonces esta recomendación Está un poco obsoleta Pero igual hay que saberlo Que la batería se rellena Con agua destilada A la batería antigua Es una mezcla de agua Destilada con ácido sulfúrico Hay que comprobar siempre Que la correa del alternador Esté bien tensa ¿Cierto? Que no esté desgastándose Que no esté muy desgastada La correa del alternador Las correas también se cambian Cada cierto kilometraje Se debe reemplazar esta correa Ya son de goma Entonces con el mismo calor ¿Cierto? Con la humedad Las correas empiezan A desgastarse ya Entonces en algún momento Se pueden quebrar Si yo veo que mi correa Está desgastada Tengo que cambiarla Lo antes posible Si la luz de la batería En el tablero Enciende mientras conduce Debido a que existen Problemas de carga Compruebe que los cables Estén bien ajustados En los bornes De la batería Ya los cables Tienen que estar bien ajustados Que no se muevan los cables Que van en los bornes Estén bien ajustaditos Y tampoco que haya Esta típica corrosión Que se les forma Que se les forma Como un zarro Ya cuando ya esto es mucho Llega un momento En que no hace El contacto suficiente El cable con el borne Y podemos perder Energía de la batería también ¿Ya? Por ejemplo Cuando nos pasa esto Cuando los bornes Están sulfatados Tenemos que hacer una limpieza Con agua tibia Y bicarbonato Les voy a mostrar Cómo queda un borne Cuando pasa esto Así como se ve en la imagen ¿Alcanzan a ver ahí? Esto pasa muchas veces Con los cables Con los bornes Con los cables de la batería Ya cuando esto Ya es mucho Muy extremo Perdemos contacto Del cable con el borne De la batería Y podemos perder energía Ya quizás la batería No va a hacer El suficiente contacto Y no va a dar arranque Esto cómo se limpia Con agua caliente Con bicarbonato Le dejamos caer Y esto va cayendo Hacia abajo ¿Ya? Para que lo tengan claro El sistema de combustible Vamos ya Pasamos Ya del sistema De eléctrico Vamos al sistema De combustible O de Admisión ¿Cierto? Dice De alimentación Este sistema Se compone De tres partes Es tanque de combustible Conductos Y bomba El combustible Llega al motor Los autos modernos Cuentan con motores De inyección Donde el combustible Es inyectado Directamente En la admisión Ya los autos Más antiguos Funcionan con carburador Que ahí se mezclaba El aire y el combustible Después son aspirados Por el motor Ya los vehículos antiguos Por ejemplo Tenían el carburador ¿Cuál era la misión Del carburador? Es crear la mezcla La mezcla Óptima ¿Cierto? Entre aire y combustible Para inyectarlo a la cámara Por ahí Obviamente En la cámara Ya con la chispa Se producía la explosión Y nacía el movimiento Del pistón ¿Cierto? Todo este movimiento Que genera que el vehículo Se mueva al final Los vehículos modernos Cuentan con inyectores Ya que se inyecta Directamente A la cámara de combustión El combustible El aire Entra por otra parte ¿Cierto? Y todo se mezcla ahí mismo Esa es la diferencia Que son Son por inyección directa Cuando el motor Está frío Dice acá En los vehículos modernos El sistema es automático Gracias a un microprocesador ¿Cierto? Modelos anteriores Cuentan con un regulador Automático también Para reducir la cantidad De aire en la mezcla Cuando el vehículo Por ejemplo Está frío Se aceleran un poco más Los vehículos ¿Cierto? De manera automática Entra un poquito más De combustible Ya hasta que el vehículo Toma temperatura Ya los vehículos más antiguos Obviamente también Tenían un regulador automático Y los vehículos ya Hablando de los 90 hacia atrás 80 Tenían un cebador O regulador Más conocido como chupete Que se tiraba De manera manual Para disminuir La cantidad de aire Y el vehículo Pudiese funcionar Cuando está frío De manera óptima Una vez que el vehículo Tomaba temperatura Había que tirarlo Había que tirarlo Automáticamente O sea Manualmente también Pero esto ya no se ve Solamente se ven vehículos Ya hablándoles vehículos De los años 80 Más o menos Al cargar combustible Tenga en cuenta No habrá necesariamente La tapa de combustible Pues los vapores del combustible Son cancerígenos O sea ¿Qué quiere decir también esto? Si a usted por ejemplo Se le pierde la tapa Del combustible Esto genera Que el vehículo también Se evapore más Vamos a gastar más combustible Ya siempre tenemos Que tenerla a nuestra tapa Muchos atrás Antiguamente se perdían Se la robaban De los vehículos Pero siempre tenemos Que tratar de tenerla Ya Lleve siempre el estanque Para liberar menos gases Y de esta forma Contaminar a menos Use el octanaje Recomendado por el fabricante De su vehículo Puede ser 93 95 97 También Petróleo diésel Al cargar con gasolina Recuerde Detener el motor Ya No respire los vapores Emanados por la gasolina No hablar por celular Y no debe fumar Mientras se carga combustible Por razones obvias Cierto que el combustible La benzina sobre todo Es muy volátil Es muy inflamable Entonces no deberíamos fumar Tampoco tener el motor Encendido Y no hablar por celular Las reiteradas frenadas Y aceleraciones al conducir Generan un mayor gasto De combustible Ahora pasamos Al sistema de refrigeración ¿Cuál es el objetivo Del sistema de refrigeración? Es enfriar el motor Para mantener una temperatura Adecuada Y estable Ya recordamos Que el motor Funciona con temperatura Pero ya si esta temperatura Es demasiado extrema Podemos tener algún problema También ¿Cierto? Se puede fundir el motor Se pueden torcer Estas piezas móviles Que son de De aleaciones ¿Cierto? Ya que aguantan Hasta cierta temperatura Y si estas temperaturas Se pasan El motor Puede tener problemas graves Para enfriar el motor Se utiliza un líquido Refrigerante ¿Ya? Que es una mezcla De agua destilada Con anticongelante Refrigerante Antioxidante El cual circula Por los canales Del bloque del motor Y pasa desde ahí Hacia el radiador Donde se enfría Este líquido refrigerante Es en el radiador ¿Ya? Se aloja Este líquido Se aloja en el radiador Que es un cuadrado De puros tubitos ¿Cierto? Donde entra este líquido Y se enfría A través del electroventilador Ya que es una aspa Que va adelante Entonces Cuando pasa el agua caliente Que proviene del motor Llega al radiador Y a través del electroventilador O si no también Desde el mismo aire Que entra Cuando el vehículo Va en movimiento Se va enfriando Este líquido refrigerante Una vez que está frío Entra el motor ¿Cierto? A los canales Del bloque del motor Para enfriarlo nuevamente Y la que estaba La que había tomado Temperatura Ese líquido Vuelve al radiador Y ahí vamos teniendo Un ciclo Ya este ciclo Pasa del agua Del radiador Al motor Y del motor Al radiador ¿Ya? Y ahí vamos teniendo Un ciclo ¿Qué pasa cuando este ciclo Se puede verse Obstruido ¿Cierto? No sé Porque el termostato Que es un dispositivo Que abre Para que pase el agua Se puede quedar pegado ¿Cierto? Cuando este Se ha obstruido este ciclo Podemos tener algún problema ¿Ya? O también Se nos puede No sé No funcionar El electroventilador ¿Cierto? O que la correa Se corte Dice O que esté Maltensada O rota También Podemos tener Algún problema Si en algún momento La temperatura De su motor Se sube Debemos detener El motor Lo antes posible También Ya eso Tienen que tenerlo claro Se detiene el motor Lo antes posible Porque si yo circulo Con mi motor A altas temperaturas Y sigo con el motor Andando Sigo circulando Es probable Que funda el motor Y eso también Me va a salir Sumamente costoso La reparación Ya siempre Tenemos que tener en cuenta Que el líquido refrigerante Mayormente el que venden O sea casi todo Es de color ¿Ya? Lleva un color especial Mayormente es Un verde Así como fosforescente O si no rosado ¿Ya? ¿Para qué? Para que usted Si es que en algún momento Usted tiene alguna fuga De refrigerante En su motor Se dé cuenta inmediatamente O sea es cosa De mirar Abajo Donde usted deja Su vehículo Si hay alguna mancha De un líquido verde Es porque el motor Tiene alguna Fuga Y esto puede ser Fatal ¿Cierto? Si un motor Por ejemplo Llega a un punto Que el refrigerante Es demasiado bajo Puede llegar a tomar Demasiada temperatura Dice ¿Cuáles son las señales De advertencia Para saber que el motor Está caliente El motor tiene Un sensor de temperatura Un indicador de temperatura ¿Ya? Este si pasa Por ejemplo La mitad Pasa por ejemplo Los 90 100 grados Y ya está tomando Cierta temperatura Y aparte Se van a encender Algunas advertencias Por ejemplo Les voy a mostrar Cuáles son las advertencias Que se encienden Cuando pasamos La temperatura adecuada ¿Ya? Deme un momentito Por favor Esta Si se enciende Esta luz Por ejemplo Esta señal En el tablero Eso indica Que la temperatura Ya pasó Ya no está En manera óptima Ya está demasiado Caliente el beige ¿Ya? Esa sería Como este Es un termómetro Líquido Con un termómetro O sea que el líquido Refrigerante Tomó demasiada Temperatura Atentos siempre Con esta señal ¿Ya? Obviamente también Tienen algunos relojes ¿Cierto? Que indican Cuando pasa la temperatura Pero mayormente Se enciende Esa señal ¿Ya? Entonces siempre atentos Al nivel Del líquido Refrigerante El líquido Refrigerante Siempre tiene Un vaso Con un nivel Ya que dice Siempre tiene que estar Lo más cercano Al máximo Lo más cercano Al full Ya si baja Por ejemplo Si baja Al mínimo Tiene que estar Rellenando Y revisar Porque está perdiendo Obviamente Debería consumirse Pero muy poco Ya no sé Después de varios meses A lo mejor Tendría que bajar Un poquito Por un tema De que se consumen Sobre todo Si nosotros andamos Por mucho taco Sobre todo En verano también Pero debería ser Muy poco Lo que consuma Si usted por ejemplo De un día Para otro O no sé Si usted lo revisa Todas las semanas Y todas las semanas Le está bajando El líquido refrigerante Vamos revisando Hacia abajo Si es que tenemos Alguna fuga Ya a veces Las fugas Son muy mínimas Muy mínimas Que el líquido Se va perdiendo Y se va Evaporizando Con el mismo calor Del motor Entonces no nos damos cuenta No nos deja mancha O sea Eso es complicado Si nosotros Nos está perdiendo Líquido refrigerante El vehículo Tenemos que llevarlo Al mecánico Ya Dice que acá Los vehículos Tienen un ventilador eléctrico Dice Los vehículos modernos Cuentan con un ventilador eléctrico Este funciona Cuando sube la temperatura Sobre todo Al manejar A baja velocidad Ya por ejemplo En taco Es donde más temperatura Toma el vehículo Porque en autopista Por ejemplo Ese mismo viento Que está entrando al motor Me va bajando la temperatura Ni siquiera es necesario Que funcione Muchas veces El electroventilador Pero por ejemplo En taco En ciudad Es donde más funciona Si no funciona Puede deber a una falla En un contacto O algún fusible dañado O algún sensor Si el vehículo Tiene una alza Temperatura normal Es posible que esté rota La correa del ventilador Puede pasar también Mayormente ya los vehículos Nuevos no son Con correa No tienen correa Y baja temperatura El agua congelada En temperaturas bajo cero Puede dañar el motor Y radiador Por ello es importante Que el líquido refrigerante Contenga suficiente Anticongelante Para evitar posibles daños En el sistema Por eso es importante Utilizar un líquido refrigerante Obviamente que sea De buena calidad Los líquidos refrigerantes Por ejemplo Aparte de tener Estas propiedades De refrigerante Tienen también Anticongelante O sea A baja temperatura No se van a congelar Ya Son antioxidantes También No oxidan Del sistema No oxidan Los conductos No se genera óxido Dentro de los conductos Del motor Entonces por eso Es importante Utilizar un refrigerante Que sea adecuado Obviamente certificado Ojalá Que recomienda El fabricante Ya De aquí nos pasamos Al sistema de escape Dice El sistema de escape Que los gases Del sistema de escape Tienen monóxido de carbono Es venenoso Incoloro Y no tiene olor Ya Una intoxicación Por monóxido de carbono Genera dolor de cabeza Vómitos Son los primeros síntomas Y las múltiples sustancias Tóxicas de los gases Son peligrosas Para la salud Y el medio ambiente Ya Esto genera óxido también Si el sistema se oxida Por ejemplo El sistema de escape Igual esto está expuesto A la humedad ¿Cierto? Entonces se puede oxidar Si se oxida Y se deteriora Los gases Podrían entrar Al vehículo Poniendo en riesgo La salud De los ocupantes También esto se va Deteriorando De repente Cuando pasamos Por algún montículo O algún locomotor Muy rápido Podemos pasar A llevar el escape Y lo vamos a romper ¿Cierto? Y esto sería complicado Y también va a generar Un ruido muy alto ¿Ya? Mayormente cuando se rompe El silenciador O el escape Antes O el escape Antes de que pase El silenciador Va A generar Un ruido más alto De lo normal Y ahora vamos a hablar Que se encuentra Cortando el pedal Fuerza de manera De manera brusca Y vamos Tiene la suficiente Tiene la suficiente fuerza Para poner un vehículo Como les comentaba Hace un rato Para poner en marcha Un vehículo Que puede pesar Hasta una tonelada ¿Ya? O más O sea Aproximadamente Entonces La primera y la segunda Son marchas de fuerza Ya la tercera y la cuarta Ya la tercera Es como intermedia La cuarta y la quinta Ya son marchas De velocidad Ya quizás no tienen Tanta fuerza Pero si generan Más velocidad Dice que la transmisión El motor transmite La energía a través Del embrague A la caja de cambios Y la tracción En las ruedas Existen vehículos De tracción delantera Trasera Y ambas ¿Ya? O estos son los vehículos Que tienen tracción En las cuatro ruedas Los cuatro por cuatro Pero mayormente Los vehículos particulares Tienen tracción delantera Hoy en día Ya las camionetas Grandes Por ejemplo Las camionetas Estas pick-up Tienen tracción trasera Algunas Y también la mayoría Son cuatro por cuatro Tienen tracción En las cuatro ruedas O sea Las ruedas motrices Son las cuatro Las que generan fuerza En los vehículos Como les decía Particulares Solamente la tracción Está en la En las ruedas delanteras Y ahora nos pasamos A la dirección Funcionamientos Y dificultades De la dirección Por ejemplo Desalineación El vehículo Se desalinea Cuando sometido A carga También cuando Topa el borde De la cuneta O simplemente Pasa por hoyos Ya que Lo que es la alineación Es esto Por ejemplo Que las ruedas Estén paralelas Una con otra Y que el ángulo De caída Sea recto Ya si por ejemplo La rueda Tiene una pequeña Inclinación Que el ángulo De caída Tiene una pequeña Inclinación Está desalineado Lo mismo que si Las dos no están 100% paralelas Una está mirando Un poquito hacia adentro Y la otra Hasta derecha También están desalineadas Eso es lo que hace La alineación Ya alinear las ruedas El ángulo de caída Y la proyección De una con otra Ya Eso es la alineación ¿Qué pasa? Que cuando nosotros Pasamos por hoyos Cuando nos cuneteamos O subimos Bajamos cunetas Muy fuerte Vamos perdiendo Esa alineación Ya y cada cierto tiempo Hay que realizársela Obviamente Con un vehículo Que está desalineado Va a desgastar Los neumáticos De manera dispareja ¿Cierto? Si un vehículo Que no está Con el ángulo caída Recto Va a desgastar Más un lado Que el otro Del neumático Dice también Que una dirección Inestable Cuando el vehículo Se desalinea Produce vibraciones Y aumenta El desgaste De los neumáticos Esto produce Juego en la dirección Una dirección pesada Dice Si la dirección Se coloca pesada Al conducir Por un terreno plano Y el vehículo Tiende a irse De derecha a izquierda Puede ser Porque tiene poco aire En las ruedas O simplemente Es un defecto De la dirección Ya por eso Es súper importante Mantener Una presión de aire Correspondiente En las ruedas Ya Esto también Las ruedas Van perdiendo aire Por lo mismo Entonces tenemos Que siempre estar Periódicamente Revisando la presión Del aire Según lo que indica El fabricante Los vehículos Tienen direcciones Servoasistidas Muchos vehículos Están equipados Con dirección Servoasistida Esto es un sistema Que ayuda Al control De la dirección Vehículos que son Asistidos De manera Hidráulica O eléctrica Hace que la dirección Sea mucho más liviana Imagínense Los vehículos Antiguos Los vehículos Que tenían Dirección mecánica Había que tener Fuerza Para girar El volante Con las micro Antiguas Ustedes se fijaban Los camineros Viejos Antiguos Por así decirlo Tenían que aplicar Fuerza Para mover El volante Ahora ya no Todas estas direcciones Son asistidas Eléctricamente Bueno Eran hidráulicas Ahora la mayoría Son eléctricas Entonces mucho más Plantita la dirección Y aquí tienen un video Que pueden ver Que dice Un mecanismo Asombroso Y si ustedes se fijan Acá está la cardalina Cierto La torre de dirección Y esta parte En la que falla Muchas veces La cremallera La que se ve ahí Que tiene estos dientes Y tiene este piñón acá Que al girar Va moviendo De un lado Hacia otro Cierto Y a través De estas Bieletas Y estas rótulas Se mueve la dirección Esto falla muchas veces La cremallera Ahí ese video Lo pueden ver Obviamente Cuando Si quieren Después de terminar La clase Para ver más o menos Cómo funciona La suspensión Y la amortiguación Ya Se encargan Del contacto De los neumáticos Con la calzada Para proporcionar Estabilidad Y confort Al conducir Permite minimizar El impacto De las irregularidades De la superficie De las calles Ya las calles No son perfectas Sobre todo Acá Acá en Chile Ya tenemos claro Que no son perfectas Sobre todo Vénganse a dar una vuelta A Cama y Puno Más Y se dan cuenta Cómo son las calles Aquí Entonces Todo esto La amortiguación Y la suspensión Ayudan A minimizar Este impacto Si no serían Demasiados Los altos Nosotros sentiríamos Sentiríamos Todos estos Estos golpes Cierto Todas estas irregularidades Y sería bastante Incómodo conducir así Gran parte De la seguridad activa Se apoya en estos dos sistemas Peligros y consecuencias De amortiguadores En malas condiciones El automóvil No posee estabilidad Especialmente en las curvas Con viento lateral O al circular Sobre una superficie Con agua Aumenta el riesgo De agua planning Un amortiguador En mal estado Puede ser bastante peligroso Mayor distancia Mayor Es la distancia De frenado Sobre todo En calles Irregulares O mojadas Si además El vehículo Tiene ABS Este sistema Perderá efectividad Provoca Navidad Con mayor frecuencia En otros elementos Del vehículo Por ejemplo Si tenemos Los amortiguadores malos Después empiezan A fallar Las rótulas Los terminales Todas las cosas Empiezan a fallar Y menos confort En la conducción Obviamente Esto puede provocar Fatiga en el conductor Si estamos sintiendo Todas las irregularidades Del camino De mayor manera Esto nos va a fatigar Mucho más ¿Cuáles serían señales De amortiguar En mal estado? Al frenar El vehículo Se va hacia adelante Y se levanta De atrás De forma excesiva Ya amortiguadores Por ejemplo Si están reventados Los amortiguadores delanteros Al frenar El vehículo Se va a ir hacia adelante ¿Cierto? Y se va a levantar De la parte trasera Al conducir El vehículo Se balancea demasiado En vías En buen estado Y se inclina mucho Al tomar una curva Al empujar Un extremo lateral Frontal El vehículo rebota Ya con eso podemos saber Si el amortiguador Está malo Por ejemplo Yo cargo el vehículo De uno de los dos costados Lo contaba mi fuerza Me subo Suelto Y el vehículo Va a quedar rebotando Ya eso significa Que el amortiguador Está malo También podemos mirar El amortiguador Obviamente Y vemos Si vemos líquido Por fuego Es porque está reventado Y durante la conducción Se demuestran significativamente Las irregularidades del camino Por ejemplo Los hoyos Y el viento lateral Los neumáticos Presentan desgaste normal Y las luces delanteras Vibran más de lo normal Obviamente Con un amortiguador malo Va a ir así La parte delantera Yo voy a ver Voy a ir mirando las luces Como se proyectan Van a ir vibrando también Es importante cambiar Los amortiguadores Por los indicados Por el fabricante Estos deben ser cambiados Cuando ya no sean seguros Y ahora vamos a hablar De uno de los sistemas De seguridad Más Obviamente Más importante Que serían los frenos Ya Que estos serían Seguridad activa ¿Cierto? ¿Cuál sería la misión De los frenos? Evitar siniestros Dicen que reducen La velocidad del vehículo Y lo detienen Para evitar siniestros Es vital Supervisar Y mantenerlos En perfecto estado ¿Ya? El uso Es importante Aprender a utilizar Los frenos De forma correcta En situaciones de peligro Tomando en cuenta Las características Del vehículo Teniendo claro Si cuenta con O no Con sistema ABS Es decir Con frenos Antibloqueo Ya El pedal de freno Más llamado Como freno de servicio Actúa sobre las cuatro ruedas Y comúnmente Es hidráulico Ya funciona A través de líquido Los vehículos modernos Tienen sistemas de freno De dos circuitos Si falla uno Se mantiene Cierto efecto De frenado En el otro Dice Profe El tema Del los amortiguadores Igual se revisa Cuando hacen la revisión técnica Si se revisan Los amortiguadores En la revisión técnica De ahí tienen La planta de revisión técnica Tiene todos los sistemas Para poder revisarlos Los ponen en una parte Que hace rebotar El vehículo Y ahí se dan cuenta Si el amortiguador Ya está muy malo Lo van a rechazar En la revisión Ya entonces Aquí hablamos Que tenemos el pedal Del freno ¿Cierto? Que es el freno de servicio Que funciona En las cuatro ruedas ¿Cierto? No Y tenemos el freno de mano Freno de estacionamiento Que es mecánico Y normalmente funciona A través de las ruedas Traseras solamente ¿Qué significa? Que es mecánico Que no es hidráulico No funciona a través De líquido Mayormente funciona A través de una piola Yo tiro el freno a mano Y se conecta al freno Ya Pero funciona solamente En las ruedas traseras Y el servo freno Funciona solamente Con el motor en marcha Ya Por tal motivo Hay que tener cuidado Cuando el vehículo No está funcionando Por ejemplo Al ser remolcado Si el vehículo Usted por ejemplo No parte Está malo Tiene algún problema Y va a estar siendo Revolcado Tiene que tener en cuenta Que el servo Del freno No está funcionando Por ende el pedal Va a estar mucho más duro Va a ser mucho más difícil Presionarlo para frenar Ya El servo El servo El servo El servo Ayuda a eso Ya Que aumenta el sistema De frenado notoriamente Solamente tocando el pedal Usted va a frenar Es importante Que usted controle El nivel del líquido De freno Continuamente En base a las indicaciones Del fabricante Este líquido No se consume A diferencia Por ejemplo Del aceite Que se puede consumir O el refrigerante El líquido de freno No se consume Ni baja su nivel Si por ejemplo Pasa esto Es porque usted Tiene alguna fuga Ya Tiene que revisar Si hay alguna fuga De líquido de freno No se consume Por sí solo Que la carrera del pedal No sea demasiado larga Que la posición del pedal No descienda Cuando lo tiene Suficientemente presionado Que el pedal de freno Se sienta rígido Y no elástico Que las luces de freno Funcionen Que el freno en mano Funcione correctamente Y que los frenos Actúen en forma pareja Sobre las cuatro ruedas Dice Baja temperatura y humedad A temperaturas bajo cero Es posible hacer pruebas De frenado A baja velocidad Si conduce por calles Mojadas o inundadas Después de haber O después de haber lavado el auto Debe tener Especial cuidado Con los frenos Puesto que se exponen A cambio de temperatura Recomendaciones Para evitar fallas En los frenos Ya deberíamos verificar Algunas cosas Como por ejemplo Posibles grietas Que hay en las mangueras Por la circulación Del sistema Por el Donde Circula El líquido de freno Vigilando que no existan manchas En el suelo por fuga Nosotros siempre tenemos Que estar mirando El suelo Donde estacionamos Nuestro vehículo Cualquier mancha Que veamos Tenemos que revisar De qué se trata Ya fijarse De qué fluido es El líquido de freno El líquido de freno Usted Más que revisarlo Puede mirar El recipiente Ya este va Mayormente En la parte Superior Delantera del motor Superior Si nosotros Si lo miramos Desde el Desde el lado Del conductor Es la superior izquierda Ya Y va un vasito El vasito más pequeñito Es el sistema De El vaso Del sistema Líquido de freno Ya hay más que nada Mirarlo que no baje Ya pero por ejemplo Si baja el líquido de freno Usted se va a dar cuenta Al tiro en el pedal Por ejemplo Si usted tiene Alguna pérdida De líquido de freno Al pisar el pedal Se va a dar cuenta Que el pedal Va a estar Quizás se va a ir a fondo Va a estar mucho más elástico ¿Cierto? Entonces Pero igual lo podemos mirar Igual se puede mirar Pero eso más que nada Lo rellena el mecánico Cuando hace Alguna reparación En los frenos Ya Entonces Dice que hay que estar presente Como les comentaba Siempre estar pendiente Del suelo Donde ustedes estacionan Su vehículo Ya estar pendiente Del suelo Ya sea cualquier líquido Ya les decía Que el líquido refrigerante Siempre de algún color Eso obviamente es agua Bien líquido Obviamente no es viscoso Como el aceite Es agua de color Mayormente verde O rosada Ya el aceite de motor Tiene una viscosidad ¿Cierto? Es aceite en sí El lubricante El líquido de freno Es un poquito más delgado ¿Cierto? Entonces Siempre ustedes se fijan Si está cerca de alguna rueda Es probable que sea líquido de freno ¿Ya? Ojo con el líquido Que muchas veces El despiche del aire acondicionado ¿Ya? Eso no es un problema Por ejemplo Si ustedes se dan cuenta Que más o menos A la mitad del auto Hay agua Agua incolora Y no tiene ninguna viscosidad Es el despiche del aire acondicionado Que mayormente La condensación que genera El aire acondicionado Después despicha un líquido Pero ese No quiere decir algo grave Dice Laura ¿Hay alguna razón Por la que el freno Esté muy sensible? ¿Alguna razón Por la que el freno Esté muy sensible? Puede ser que está A lo mejor Demasiado ajustado ¿Ya? El freno humano El freno trasero A lo mejor Lo dejaron demasiado ajustado Podría ser ¿Ya? Pero no No hay como una razón así Que le podría explicar yo De que el freno Esté muy sensible Yo podría decir Que a lo mejor Lo dejaron muy ajustado Quizás muy apretado El freno trasero Que el freno trasero Mayormente el freno humano Es por piola Es mecánico Pero No debería tener O algún problema De lubricación De las pastillas O algo así Que hayan quedado pegadas Ya de repente Cuando cambian las pastillas No lubrican bien el vástago Y muchas veces Queda pegada la pastilla También Eso podría ser ¿Ya? Pero eso obviamente Lo tiene que ver Un mecánico Directamente Laura Y ahí pueden haber Varias Varias Razones Varios motivos Dice En caso de una frenada De emergencia Consiste en detener El vehículo Lo más rápido posible Y obviamente Tenemos mayor riesgo Y todo eso Bueno sabemos Que el sistema De frenos ABS Es un sistema Antibloqueo Ya que Cuando por ejemplo El sistema Se da cuenta Que alguna rueda Tiene alguna Se está bloqueando O pierde adherencia Suelta un poco El freno El freno Lo suelta Y vuelve a frenar Lo vuelve a frenar Y hace esto Y ahí eso Evita que la rueda Se bloquee Ya más que nada Es eso Un sistema De antibloqueo De la rueda Y los neumáticos Son el punto De apoyo Del vehículo Con la calzada Por ello El agarre Fundamental Pues entrega Seguridad En distintas Condiciones Climáticas Y de emergencia Para que los neumáticos Cumplan sus Bien sus beneficios De frenado y agarre Y direccionalidad Los dibujos Surcos De sus bandas De rodamiento Deben tener Una profundidad Aconsejable Mínima De 3 milímetros Cuando la profundidad De tales dibujos Es muy baja O sea inferior A 1.6 Baja la fricción Con el pavimento Mojado Aumentando el riesgo De que se pierda El contacto Con el pavimento Por causa De la capa de agua Que se forma Delante De los neumáticos Ya Esto es importante El mínimo Ya El mínimo De profundidad De los dibujos Del neumático Tiene que ser De 1.6 milímetros Ya Esto puede ser Pregunta de examen Mínimo De la profundidad De los neumáticos 1.6 milímetros Lo aconsejable Son 3 milímetros Pero el mínimo Es 1.6 Ya Hay que estar Revisarmente Revisando habitualmente Los neumáticos Y comprobando Que es un Detector de desgaste De profundidad De los surcos No le indique Que esté Bajo 1.6 Dice Profe Una consulta ¿Por qué puede ser Que debajo De los pedales Estaba mojado Dentro del habitáculo Dentro del vehículo? Si por ejemplo Dentro del habitáculo De los vehículos Puede ser Alguna falla En la calefacción Ya por ahí Pasan los conductos De la calefacción De repente Tiene Hay alguna fuga Ahí Ahí pasan Todos los conductos De la calefacción Del vehículo Obviamente El vehículo Es calefaccionado Por el mismo líquido Ya Cuando toma temperatura Funciona todo junto Entonces De repente Ahí puede tener Alguna falla Alguna fuga En el sistema De la calefacción Ya Yo le podría decir Que es muy probable Que sea eso O del aire acondicionado También Que esté generando Alguna condensación Ahí Y cuando obviamente Esto se Se va derretiendo Empieza a soltar líquido Pero Tiene que ver Más que nada Con eso Con el sistema De la calefacción O aire acondicionado Claro Como dice Enrique Ahí Puede ser Un horrin En mal estado Un horrin Una abrazadera O algo Que esté en mal estado Y está Fugando algo De los distintos elementos Que debe revisar El conductor Los neumáticos Son los primeros Ya es como lo más Importante Presión de aire Y desgaste Es importante Reavizar Habitualmente La presión de aire De los neumáticos Cuando el problema De alineamiento O amortiguación Se apreciará Un desgaste Regular Tal vez Por conducir Por conducir Con la presión De aire Inadecuada Para evitar Que el vehículo Patine Debe mantener Que la presión Que indica El fabricante Y ahí volvemos A Marcar Que Debes No debe ser Inferior A 1.6 Ya que los dibujos Sus surcos No deben ser Inferior A 1.6 Cuando hay un desgaste Notorio En el centro Del neumático De la banda De rodamiento Se entiende Que han trabajado Con exceso De aire Esto también Importante Por ejemplo Cuando el neumático Tiene exceso De aire Queda como Un huevito Cierto Entonces Se va a desgastar Más En el centro De la zona De rodamiento O de rodadura Cuando este Funciona A baja presión De aire Tenemos que imaginar Que esto Se hunde acá Y el desgaste Va a ser superior En los extremos De la zona De rodadura Mucho aire El centro Poco aire Extremos Ya Como dice ahí Si una de las dos Ruedas traseras Hay baja presión Aumenta la tendencia Al giro Con baja presión En las ruedas Delanteras La dirección Se torna pesada Una rueda delantera Con baja presión Tuerce el vehículo Hacia un lado Ya se nos para Dirección hacia un lado Si hay una rueda Que tiene más aire Que la otra El vehículo Se nos va Se tenderá Hacia un lado Dice ahí Enrique Profe ¿Cuánto aire Se le pone En la rueda De un automóvil? Eso es según El aro Según El El perfil Del neumático Varía mucho Y eso ¿Dónde lo podemos ver? Directamente En el vehículo Usted cuando abre Su vehículo Cuando abre La puerta Del conductor En el pilar Va a ver Una etiqueta Todos los autos La tienen Una etiqueta Con unos números ¿Cierto? Nosotros Ahí tenemos que ver Obviamente Tenemos que identificar Cuál es el neumático Que estoy usando Porque obviamente Un modelo de vehículo Quizás se vende Con varios tipos De neumáticos Hay un modelo Que se vende Con aro 15 Un modelo Que se vende Con aro 14 Otro que se vende Con aro 16 Según Obviamente La versión Del auto Usted identifica Cuál es el neumático Que está utilizando En este momento Le va a aparecer En esta guía ¿Cierto? Ese neumático Y le va a salir Cuánto a presión De aire Tiene que ponerle Esto se mide A través de PSI Ya PSI Es como partícula Por pulgada De aire Algo así Pero es una cifra En inglés Entonces el aire Se mide a través De PSI Mayormente Son 32 33 34 Va a variar Según el neumático Ya puede ser Hasta 40 Según El neumático Entre el perfil Más pequeño Se le echa más aire Entonces Ahí tienes que revisar Y ahí lo vas Rellenando con el aire Entonces Ya en las maquinitas Estas que están En las En las En las bencileras Por ejemplo Tú le pones ahí No sé Por 33 33 PSI Le pones en los 33 Lo pones en tu neumático Y va a llegar hasta ahí Se va a cortar Ya pero eso Obviamente No hay No hay No es en general Va a depender del vehículo Ya y del neumático Que estés utilizando Y eso se ve Directamente en el auto Claro depende De los neumáticos Y del vehículo Bien les voy a mostrar Acá un poquito Ya Para que quede Eso claro también Que siempre lo preguntan Una etiqueta Si van a encontrarse Algo así A ver déjenme buscar otra Ya esta Esa etiqueta Se dan cuenta Que aquí aparecen Varios neumáticos Ya por ejemplo El que usa El aro 16 Ya si yo Miro mis neumáticos Y yo El que usa El 225 55 16 Tengo que pensar Que tengo que ponerle 35 PSI Adelante Y 33 PSI O sea Y 30 PSI Atrás Con mucha carga Tengo que aumentarlo A 38 PSI Adelante Y 39 PSI Atrás Ya Una etiqueta Así nos vamos a encontrar En la parte En el pilar Del vehículo Y todo va a depender Según el aro Y el neumático Que estoy usando Ya son todos Esos son todos Los perfiles Y aros De neumático Que admite Mi vehículo Entonces yo Identifico Cuál es el auto El neumático Que estoy utilizando Y me voy aquí A este cuadro Ya Y vamos a hablar Acá un poquito De esto Que es importante También Distancia De detención Vamos a empezar Acá La energía Y las leyes físicas Dice La energía Del movimiento Fuerza de inercia Provoca que un vehículo Acercándose a una curva Mantenga una trayectoria En línea recta Y entre más fuerza La inercia Va a provocar esto Que el vehículo Por ejemplo Una curva Si yo voy Demasiado rápido ¿Cierto? Aunque yo lo doble El vehículo va a continuar Derecho ¿Cierto? Es como la fuerza De inercia La fuerza centrífuga También Ya a través del volante Usted puede controlar La dirección Sin embargo Altas velocidades Esto se complica Y podría perder fricción Saliéndose de la vía Recuerde siempre al conducir Verificar con anticipación El estado del camino Estar atento A cualquier sorpresa Mientras conduce Las hojas caídas Derrames de combustible Pérdidas de aceite Provocan que el pavimento Este resbaladizo Baje la velocidad Baje la velocidad Con anticipación Antes de una curva Y acelere suave En la salida De ella Y la fuerza centrífuga En una curva Tiende a sacar El vehículo De la vía Dependiendo De la velocidad Y de lo cerrada Que sea la curva Dice que al aumentar La velocidad al doble La energía de movimiento Aumenta cuatro veces Eso es por tema De leyes físicas La distancia De detención Dice la distancia De detención Es igual a la distancia De reacción Más distancia De frenado Esa es la distancia De detención En total Por ejemplo Es la distancia De reacción Más la distancia De frenado ¿Cuál es la distancia De reacción? Es El tiempo Que transcurre Desde que yo Me percato Que tengo que comenzar A frenar Me percato De que hay algo Por ejemplo Algo en la vía O que me dio el semáforo rojo Hasta que yo Pongo el pie En el freno ¿Ya? Eso es lo que Me demoro yo En reaccionar Dice que la distancia De reacción Depende del tiempo De reacción Del conductor Y de la velocidad Del vehículo Esa es la distancia De reacción Va a depender De mi tiempo De reacción Y de la velocidad Del vehículo Un tiempo Normal de reacción Es de un segundo Y obviamente Debería ser menos Que eso Pero dice que Un tiempo Normal de reacción De un conductor Es de un segundo Un ejemplo Un vehículo Que circula A 36 kilómetros Por hora Recorre 10 metros En un segundo 20 metros Si lo hace A 72 kilómetros Por hora Etcétera Los nuevos conductores Tienen un tiempo De reacción mayor Debido a su falta De experiencia Y suelen dudar La forma La forma más fácil De sacar La distancia De reacción Es multiplicar Por 3 La primera cifra De la velocidad Por ejemplo Si voy a 36 kilómetros Por hora Para sacar La distancia De reacción Tengo que multiplicar Por 3 El primer dígito O sea 3 por 3 Me daría 9 Por eso que ahí dicen 10 más o menos Porque esto es todo Desaproximado Si voy A 72 kilómetros Por hora 3 por 7 Serían 21 Por eso dice 20 metros Siempre redondea Ya entonces La distancia De reacción Como yo saco La distancia De reacción Multiplicando Por 3 El primer dígito Si yo por ejemplo Voy a Circulo A 100 kilómetros Por hora ¿Cuál sería Mi distancia De reacción? Lo leo En el chat Si circulo A 100 kilómetros Por hora ¿Cuál sería Mi distancia De reacción? A 100 kilómetros Por hora ¿Cuál sería Mi distancia De reacción? Si la primera 30 metros Dice Mark Solange Carolina 30 metros Exactamente 100 Yo tomo La primera La primera Cifra En este caso Serían Las dos primeras Cifras Que sería El 10 Por 3 Serían 30 kilómetros Por hora O sea 30 kilómetros Sería Mi distancia De reacción ¿Ya? Entonces ¿Cuál sería La distancia De reacción? Desde que el conductor Ve el obstáculo Hasta que comienza A frenar Hasta que pone El pie En el freno ¿Ya? Y la distancia De frenado Sería Desde que comienza A frenar Hasta que se detiene Por completo Esa sería La distancia De frenado Distancia De reacción Desde que se percata Del obstáculo ¿Cierto? O del semáforo De lo que sea Hasta que comienza A frenar Y la distancia De frenada Desde que comienza A frenar Hasta que se detiene Por completo Y la suma De ambos Es la distancia Total De detención ¿Ya? Reacción Más frenado Distancia De detención Como dice ahí Esta está marcada Por S R Que es la de reacción Más F De frenado Es igual a S Que es distancia De detención Total Dice acá también Que la distancia De reacción Es la distancia Que recorre un vehículo Desde que el conductor Percibe un estímulo Hasta que responde Al mismo pisando El freno La distancia De reacción Aumenta Con la edad La fatiga La sonolencia Consumo de alcohol Y drogas Algunos medicamentos La temperatura Al interior Del vehículo Distracciones También como el celular Del tabaco Ir fumando O ir mirando Mucho el GPS Y la distancia De frenado Es la distancia Que recorre un vehículo Desde que el conductor Pisa el freno Hasta que logra detener Ya la distancia De frenado Aumenta Con La velocidad En la que circula La masa Del vehículo Ya la masa El peso del vehículo Lo grande Que puede hacer también La carga Y su colocación El estado Del vehículo Las condiciones De la vía Y las condiciones Meteorológicas Por ejemplo El estado De los frenos De los amortiguadores Va Todo esto va a incidir En la distancia De frenado Ya la carga El peso del vehículo También obviamente Yo no voy a frenar De igual manera Un vehículo Que voy solamente yo Como conductor Y va vacío A un vehículo Que lo llevo lleno ¿Cierto? Que voy yo Por ejemplo Con cuatro personas más Con la maleta llena Quizás con una parrilla Me va a costar mucho más frenarlo Porque va a tener Mayor carga Mayor masa Y obviamente Las condiciones De las vías también Y las condiciones Meteorológicas Sabemos que con lluvia Con nieve Y con hielo Aumenta mucho más La distancia De frenado Ya por ejemplo Acá dice que En óptimas condiciones Pavimento seco Y automóvil En buen estado Quizás Distancia de detección A cuarenta Es de diecinueve metros A sesenta De treinta y cinco A noventa De sesenta y cinco Y a ciento diez De noventa Y que en condiciones Óptimas Con pavimento húmedo Y deslizamiento Ya a cuarenta Puede ser cuarenta y dos Aumenta más del doble A sesenta OCHenta y ocho Lo mismo Noventa Ciento ochenta y cuatro metros Y a ciento diez O ciento sesenta y nueve metros Ejemplo Y de recomendaciones Velocidad de Sexta kilómetros por hora Distancia De reacción Seis por tres Dieciocho metros La distancia de frenado Crece con el cuadrado Del aumento De la velocidad Así Si usted duplica La velocidad La distancia de frenado Aumenta cuatro veces Ya Esto es súper importante Y aquí Nos dice Lo que nos dijo Hace un rato Por ejemplo Aquí esto se Se confirma Al aumentar La velocidad Al doble La energía De movimiento Aumenta cuatro veces Ya Al aumentar La velocidad Al doble La energía De movimiento Aumenta O sea Un vehículo Lo que yo Subo al doble De la velocidad Me va a costar Cuatro veces Más frenarlo Ya No es solamente Al doble La velocidad La distancia de frenado Aumenta Al cuadrado Ya Entonces Aquí toma importancia Eso Dice Que la distancia de frenado Crece con el cuadrado Del aumento De la velocidad Así que si usted Duplica la velocidad La distancia de frenado Aumenta cuatro veces Y si la triplica La distancia de frenado Aumenta nueve veces Etcétera Es por ello Muy importante Planifique sus viajes Para evitar frenadas bruscas Así Ahorra desgaste De frenos Y aumenta La seguridad Hagamos un ejercicio Entonces Les voy a poner ahí Un ejercicio Por ejemplo Si yo circulo A cuarenta kilómetros Por hora A cuarenta kilómetros Por hora ¿Cierto? A ver si les quedo claro Circulo a cuarenta kilómetros Por hora ¿Cuál sería Mi distancia Total de detención? Ya si circulo A cuarenta kilómetros Por hora Primero tenemos que sacar La distancia de reacción ¿Cierto? Cuarenta Yo el cuatro Que es el primer dígito Tengo que multiplicarlo Por tres Esto me daría Cuatro por tres Sería Doce ¿Cierto? Doce Ayúdenme porque Yo soy re malo Para la matemática Así que Ténganme Ya sería doce Y la distancia De frenado Sería cuatro También la primera Dígito Pero en este caso Sería por cinco Ya se saca por cinco Cuatro por cinco Sería igual Veinte Doce más veinte La distancia total De detención Sería treinta y dos Como dicen ahí Evelyn, Susana ¿Cierto? Treinta y dos Sería mi distancia Total de detención Distancia total De detención Sería igual Treinta y dos La distancia De frenado Por ejemplo Dijimos que la distancia De reacción Se sacaba Multiplicando Por tres ¿Ya? El primer dígito Y la distancia De frenado Se multiplicaba Por cinco Ya el primer dígito Entonces en este caso A cuarenta Tomamos el cuatro Multiplicamos por tres Doce la distancia De frenado Tomamos el mismo cuatro Multiplicamos por cinco Veinte la distancia De, disculpa Distancia de reacción Doce La distancia de frenado Veinte Distancia total De detención Serían treinta y dos Ya Vamos a ir de nuevo Porque nos dicen Que ahí no entendieron Vamos acá de nuevo Aquí Ya Distancia de reacción Más distancia De frenado Es la distancia Total de detención ¿Cómo saco la distancia De reacción? Multiplico el primer dígito Que era cuarenta Por tres Doce Para sacar la distancia De frenado Multiplico el primer dígito Nuevamente el cuatro Pero por cinco Veinte ¿Ya? La primera Se multiplica El primer dígito Por tres Y la segunda Se multiplica El primer dígito Por cinco Como será cuarenta Cuatro por tres Doce Cuatro por cinco Veinte La distancia total De detención Es treinta y dos Ya Esa es la fórmula Esa es la fórmula Es súper No es tan difícil El primer Distancia de reacción Multiplicamos el primer dígito Por tres Y la distancia de frenado Multiplicamos el primer dígito Por cinco Y la suma de ambos Es la distancia total De detención Ya Entonces ¿Qué aclaro eso? ¿No? Si fuese cincuenta Por ejemplo Distancia de reacción Tomo el cinco Cinco por tres Quince Distancia de frenado Cinco por cinco Veinticinco A cincuenta Serían Cuarenta ¿Ya? El tema Que pregunta siempre Que la gente Donde más se complica Ya Si con esto Ya nos estamos Complicando un poquito Cuando les dicen ¿Qué pasa si yo aumento La velocidad al doble? Ya Si en vez de ir a cuarenta Yo voy a ochenta ¿Qué pasa si yo Aumento la velocidad Al doble? Y ahí es cuando Tenemos que Aumentar Por ejemplo Tenemos que Multiplicar Por más Dicen que la La velocidad Aumenta La distancia De De frenado Aumenta cuatro veces Como dice ahí Carolina Aumenta cuatro veces La distancia De frenado Tenemos que Multiplicar Por cuatro Ya eso Eso tienen que Tenerlo claro La distancia De frenado Aumenta cuatro veces También Entonces Por ejemplo Si yo voy a cuarenta Si me hacen La misma pregunta Voy a cuarenta Mi distancia De frenado Mi distancia De reacción ¿Cuánto era? Era doce Doce ¿Cierto? Eso yo lo multiplico Por dos Porque voy a aumentar La velocidad Al doble Mi reacción Va a ser igual Doce por dos Serían Veinticuatro Si aumento La velocidad Al doble Doce por dos Serían veinticuatro ¿Ya? Pero La distancia De frenado La aumenta Cuatro veces Entonces Eran veinte No la voy a multiplicar Por dos La voy a multiplicar Por cuatro Porque dice Que la Fuerza Aumenta Cuatro veces ¿Cierto? Veinticuatro Serían ochenta Entonces Ya si yo aumento La velocidad Al doble Serían veinticuatro Más ochenta Serían Esto siempre es aproximado Serían Más de cien kilómetros Más de cien metros Me demoraría En Detenerme Si la velocidad Aumenta al doble ¿Por qué? Porque como dice acá Al aumentar La velocidad Al doble La energía El movimiento Aumenta cuatro veces Entonces Eso tienen que tener claro Si la velocidad Por ejemplo Si les aparece Una pregunta De esas Que les puede aparecer Tampoco les va a ser Así como Sacar estos cálculos Tan matemáticos Pero les va a decir Si usted Por ejemplo Les va a poner Este ejemplo Les va a poner En la En la prueba Les va a decir Si usted Su distancia de frenado Si usted va a cuarenta Su distancia de reacción Es doce Y su distancia de frenado Es veinte ¿Cuál sería La distancia Total de detención Si usted aumenta La velocidad al doble? Lo que tienen que hacer Es multiplicar La distancia de reacción Multiplicarla por dos Y la distancia De frenado Multiplicarla por cuatro ¿Dónde sale? Que para la velocidad De detención Es por cinco Déjame revisar Debería aparecer De detención déjenme revisarlo lo voy a revisar acá con el profe viene ese tema ya el tema del de esos cálculos pero yo le digo que es por cinco porque yo tengo entendido que es así que es por cinco ya no sé en qué módulo directamente aparece pero lo voy a revisar ya déjenme revisarlo con con el encargado de acá de la de la página para ver bien ese tema ya pero eso tiene que memorizar lo que es por tres la reacción y cinco y por cinco el defrenado ya para la siguiente clase le puede tener una respuesta bien dónde está escrito eso directamente porque ya estamos un poquito pasados de la hora ya si no si yo lo tengo claro que cinco pero me está preguntando acá Luis dónde aparece eso ya ahí lo voy a tener para la siguiente clase se lo voy a tener claro porque no recuerdo dónde aparece directamente ya y lo último que es importante acá vamos a revisar es en los sistemas de seguridad ya tenemos los sistemas de seguridad pasiva que corresponden a los sistemas que aminorizan las consecuencias de un siniestro provocado ya por dificultades con la seguridad activa como los frenos y los neumáticos algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad los servac y los apoyacabezas ya tienen que saber que los sistemas de seguridad pasiva o seguridad secundaria son los que aminorizan las consecuencias de un siniestro cierto cuáles serían en este caso cinturón de seguridad los servac los apoyacabezas cierto los parachoques los billos de seguridad etcétera todo lo que sea los sistemas que sean que ayuden a aminorar las consecuencias de un siniestro y cuáles serían los sistemas de seguridad activa por ejemplo los que ayudan a que no ocurra el siniestro por ejemplo los frenos ya los neumáticos las luces frenos ABS sistemas anti bloqueo sistema antiderrape ya control de estabilidad todo eso son sistemas de seguridad primaria o activa carolina me pregunta cuáles serían los mixtos no conozco los sistemas de seguridad mixtos yo por lo menos carolina sé que existen seguridad activa y pasiva no sé cuál sería mixto ya no no había escuchado eso ya pero existen los yo tengo entendido que existen los seguridad pasiva y activa la carrocería obviamente sería seguridad pasiva ya sería seguridad pasiva por ejemplo hay carrocerías autodeformables ya carrocería que tienen deformación programada ya eso sería obviamente entra en juego una vez que se produce el choque que se produzco el choque ya que se produzco el siniestro ya por eso la carrocería es seguridad pasiva ya ustedes saben que la carrocería es un habitáculo que en las partes delanteras más blando que las partes de los lados acá por ejemplo estas partes son más rígidas acá es más blando para que se deformen para que el impacto lo reciba la carrocería y no obviamente la el habitáculo el habitáculo es dentro donde vamos nosotros entonces la parte de la serie delantera son tienen una deformación programada son como más blandito al lado donde es más rígido y por eso la como me pregunta ahí María sería pasiva la carrocería seguridad pasiva ya tenemos los airbag también habla un poco de los airbag apoya cabeza cierto etcétera ya y ahí tenemos un videito que habla también informa un poquito más de lo que hablamos hoy día que es un tema bastante largo bastante extenso cierto y que lo pueden seguir revisando igual hay vídeos ya hay vídeos explicativos también por ejemplo acá calcular distancia de detención ahí hay un vídeo que si es que lo pueden ver también quizá el profe y es un poquito mejor para explicar las matemáticas a mí siempre me ha costado el tema las matemáticas soy súper sincero en ese sentido y ahí a lo mejor pueden ver esos vídeos a lo mejor les puede quedar un poquito más claro ya lo que las como los cálculos de distancia de reacción y de detención a mí pregúntenme más cosas de mecánica ya por así que eso sería una lo que pudimos revisar lo más importante de los principios de la de la conducción ya también pueden hacer un test de este tema ya saben cómo hacerlo cierto se van al principio acá al home o a temarios como quieran ustedes los principios de la conducción practicar test y practican directamente del tema ya todo lo que vimos el día de hoy ya una final de emergencia que lo que es puede perder el control del vehículo mientras mayor pendiente descendente cierto todo lo que vimos hoy día los neumáticos el freno el alternador que hablamos hace un rato cierto ahí dice cómo se calcula la distancia de reacción ya lo que hablamos que se multiplica el primer dígito por tres cierto más o menos todo pero ahí ya dice cuáles sus diferentes afirmaciones son correctas habla un poquito del del líquido del freno cierto todo lo que estuvimos viendo hoy el termostato donde va situado y temas así así que si quieren hacer un test para ver más o menos que aprendieron y que les faltó hagan un test del del tema ya así que con eso me estoy despidiendo espero que les haya servido la clase el día de hoy y nos estaríamos viendo el día de mañana para el siguiente módulo y primero para el video test ya mañana así que nos vemos en la mañana porque hoy día tuve que hacer unas clases prácticas así que me tuvo que hacer el video test el profe David ya así que espero que tengan todos un muy buen día y sigan estudiando que las personas que van a rendir examen mañana pasado que les vaya súper bien así que y los que van para la próxima semana que sigan estudiando aprovechen el tiempo que les queda para seguir estudiando para seguir haciendo test cierto sigan haciendo hartos test y por ejemplo hay una pregunta que no entienden me preguntan mañana o la siguiente clase cierto y ahí la vamos por último las las corregimos entre todos ya os salimos de las dudas así que que tengan muy buen día nos vemos y y y y